Para comprar un Mitsubishi, Continental Mitsubishi tiene el auto que tú buscas cerca de ti. Compre este Mitsubishi Mirage del 2017 por solo $9,755. Continental Mitsubishi, el concesionario Mitsubishi número uno entre los hispanos. Si vives en... La Villita o Pilsen, el barrio de las empacadoras o Melrose Park, Cicero o Berwyn, el Gina Aurora o Joliet. Continental Mitsubishi, al norte de la ruta 55, en La Grange Road, cerca de ti.